Hola a todos y todas, hoy os traigo el haul de libros del mes de mayo y bueno voy a enseñarlos que tengo unos 8 digo así para enseñar. Me compré este libro de Russell Smith, El niño que se olvidó de dormir, con ilustraciones de Adolfo Sela, es de Editorial Alfaguara, lo podéis ver ahí, cuesta 13,95 el FNAC y bueno me lo compré, se ha hecho un cortometraje sobre uno de los capítulos y bueno trae dibujos de este estilo. Luego también me he comprado varios libros de manga, por una parte el número 15 de Blue Exorcist de Kazue Kato que salió ahora en el mes de mayo, costaba 7,50, es de Norma Editorial y bueno es un manga por ahí. Por otra parte me compré el manga Death Note 3 de guión de Sugumioba y dibujo de Takeshi Obata que costaba 7,50 también y luego de los mismos autores me compré, a ver, Bakuman 4 y Bakuman 5, 7,50 cada uno de Norma Editorial y lo mismo guión de Sugumioba y dibujo de Takeshi Obata. Y me compré también de manga Tokyo Ghoul, uno de Suicida, también de Norma Editorial, pero este costaba 8 euros. Me compré también El Fuego en el que Arlo de Mike Lightwood, es un booktuber que yo sigo bastante, es de editorial, plataforma editorial Neo, costaba 16,90. Luego también yo me compré de Estroceo este diario, de Keri Smith, es de editorial, si lo puedo ver, no sé de qué editorial es, a ver si lo trae aquí, pues no veo dónde es la editorial, pero bueno, eso de Keri Smith y aquel otro se lo había regalado a una persona y me costó 9,95. Bueno, aquí lo trae, Planeta de Libros. Y luego me regaló mi madre este de Controlar de Tus Sueños, de John Bergan, de Editorial Círculo de Actores, no os puedo decir cuánto costó ya que me lo regaló, pero es un autor que me gusta y estoy deseando leerlo. Y por último, también me regaló este, El Gran Libro de las Casas Encantadas, de Clara Taoces, es de Ediciones Luciérnaga, y tampoco os puedo decir el precio ya que es un regalo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de los libros de este mes, de mayo, como siempre espero que os haya gustado, le deis a me gusta, suscribís a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.